Ante la reelección de Benito Juárez, Porfirio Díaz dijo que ningún ciudadano se perpetúe en el ejercicio del poder y esta será la última revolución. El sufragio efectivo no reelección, paradójico. Que utilizó Francisco I. Madero 40 años después. En la serie Los Juicios de la Revolución, Porfirio Díaz, El Plan de la Noria, miércoles 20 horas. ¡Gracias!